Hola, buenas. Viernes 19 de enero de 2018. Estamos con este ejemplar de Glicinia, Wisteria sinensis, y vamos a hacerle un pequeño trasplante. Como luego nos centramos en el cepellón, quería enseñaros así primero la planta. Venga, vamos con ello. Bueno, pues aquí estamos con nuestra Wisteria, con nuestra Glicinia. En este caso es de color morado, de color azulona. Bueno, vamos con ello. Lo primero que vamos a hacer va a ser intentar... Voy a quitar toda la hojarasca. Lo primero que vamos a hacer es intentar sacar, extraer el cepellón. Hemos estado quitando malas hierbas, con lo que es fácil que alguna raíz que no sea de nuestra Glicinia aparezca por ahí también. Lo primero que vamos a hacer va a ser preparar la maceta de nuevo para... Para así cuando acabemos con las raíces, tener la maceta preparada e ir directamente a la maceta. Hemos puesto el sustrato y vamos a añadir materia orgánica... A nuestra maceta, comidita fresca, para que lo primero que se encuentren las raíces sea esa comida buena. Bien, y vamos a ver qué tenemos. Vamos a ver qué tenemos. Seguimos quitando alguna mala hierba. Lo que os decía, va a ser fácil que encontremos alguna raíz de mala hierba. Creo que tenemos una buena raíz apical, lo que nos permite pensar que podemos tener un buen tronco. A ver si se ve o no se ve. Sí. Ah, que luego se me olvida, si no. Bueno, estas son las vainas de la Glicinia. Las vainas de la Glicinia. Y dentro... Vamos a ver si soy capaz, ¿no? Y dentro tenemos la... 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 La semilla. También estas, en este caso, son de... De... De Glicinia azul. Bien. Las tenía ahí preparadas para mostrarlas. Y luego, al final, siempre... Siempre se me olvida. Así que las he visto. Y digo, pues mira. Semilla de donde... O de una parecida de donde procede nuestra... Nuestra Glicinia. Esta que estamos ahora mismo removiendo sus... Sus adentros. Bueno, vamos con nuestro palillo. Como siempre, ya sabéis, el sustrato que utilizamos. Que tiene 4 o 5 componentes. Materia orgánica. Tierra del suelo. Sustrato universal. Humus. Y turba. Esos componentes... Dependiendo... La verdad es que lo hacemos a ojímetro. Vamos echando... Hombre, si sabemos que va a ser para... Para pinos... O coníferas... Añadimos un poquito más de... De tierra... A ser posible con trocitos de grava más gruesos. Pero si es para caducos en general o para... Para casi todo tipo de plantas... Pues solemos hacer la misma... La misma mezcla aproximada. Bien, quiero ver lo que tenemos... Porque estoy tocando un buen... Una buena raíz gruesa... Y no quiero cortar sin saber lo que me llevo. Ya podríamos estar cortando raíces... Pero quiero ver exactamente... A cuánto sube la... La factura. Bien, hemos cortado un buen tomo de raíces... Por eso precisamente quería... Quería verlo. Aquí en este punto es donde se podó la última vez. De ese punto han partido una serie de... Una serie de raíces. Por eso alguna vez os comentamos que es bueno dejar... Dejar... Ramificaciones en el punto de corte. Bien. Vamos a quitar estas que tenemos por aquí. Vamos a cortar un poquito las puntas. Y estas que tenemos aquí en este punto... En la siguiente poda nos las cargaremos también. Pero ya estaremos trabajando con más... Con más raíces que por esta zona... Que por esta zona apartan. Bien. Ahora vamos a intentar que lo... Sin aplastar que vayan entrando las raíces de abajo hacia abajo. Que son las que decimos que en un futuro cortaremos... La ponemos por la parte baja. Intentamos dejar por la parte alta... Intentamos dejar por la parte alta... Pues el resto de raíces que será con las que... Con las que contaremos en el... En la siguiente temporada de cultivo. Vamos a hacer que entre en contacto sin aplastar... Pero que vaya... Que vaya entrando bien en contacto. Bueno, pues esto ya está. Voy a regar... Y ahora después os lo... Os lo muestro. Bueno, pues aquí tenemos nuestra glicinia puesta al día. Por lo menos en lo que a trasplante se refiere. Nada, como siempre espero que os haya gustado. Por lo menos que os ayude... Que os ayude en vuestras cosas. Hemos estado podando un poquito en otro vídeo anterior. Y vamos a esperar a... A que brote para podar en verde. Que brote y que tire un poquito. Y ver bien... A ver que hacemos... A ver que hacemos con ella. Venga, pues esto es todo. Hasta la próxima. Ser bueno.